El árbol de los problemas. Reflexión. Un hombre después de pensarlo se decidió reparar una vieja casa que tenía en una granja. Entonces decidió contratar un carpintero que se encargara de toda la remodelación y la restauración de esa vieja casa. Un día decidió ir a la granja para ver cómo iba aquella restauración de aquella vieja casa. Llegó temprano y se dispuso a colaborar con los trabajos que realizaba aquel carpintero. Ese día no parecía ser el mejor para el carpintero, ya que su cortadora eléctrica se había dañado y había tratado y desperdiciado más de dos horas en tratar de repararla. Continuó el día y luego después, cuando la reparó, comenzó a trabajar de nuevo y se vino un corte de electricidad para aquel pueblo y se quedó otra vez un par de horas sin poder realizar nada. El carpintero estaba molesto por lo que le estaba pasando ese día. Él sentía que era un mal día. Se le miraba su cara de enojo por las diferentes acciones que en ese momento y en ese día le habían ocurrido más cuando estaba su patrón viendo lo que él realizaba. Tratando de recuperar el tiempo, quebró dos sierras de la cortadora y seguía molesto él con lo que le pasaba ese día. Ya finalizando la jornada, se dio un golpe en un dedo de la mano izquierda y fue un gran dolor para aquel hombre. Y dijo, creo que este no es mi día. Es un día muy malo, así que dejaré de trabajar por este día y me iré a descansar a la casa. Y el dueño de la granja le dijo que estaba bien, que tomara un descanso. Cuando ya estaba a punto de salir, llegar a su carro, desafortunadamente, su carro no arrancó. Había problemas mecánicos dentro del carro y trató de repararlo, de querer tratar de encenderlo. Y el carro se negaba a arrancar. El dueño de la granja, por supuesto, se ofreció a llevarlo. Y mientras recorrían los hermosos paisajes de la granja, aquel carpintero iba meditando en silencio y parecía un poco molesto por lo que le había ocurrido en ese día. Ya después de 30 minutos de recorrido, llegaron a la casa del carpintero. Y este decidió invitar al dueño de la granja a que pasara a su casa y conociera a su familia mientras se tomaba un café. El hombre decidió aceptar y entró. El carpintero se detuvo brevemente frente a un pequeño árbol de color verde intenso y muy hermoso. tocó varias veces con sus manos varias ramas mientras admiraba sus preciosas hojas. Cuando decidieron avanzar, el carpintero abrió la puerta. Ocurrió una sorprendente transformación en él. Su bronceada cara estaba plena y llena de sonrisas y alegría al ver a sus hijos y a su esposa. Sus hijos se lanzaron sobre él dando vueltas en la sala, abrazándolos y sonriendo. Él se acercó a su esposa y le dio un beso y le presentó al invitado de aquella tarde. Ya el dueño de la granja despidiéndose y el carpintero lo acompañó hasta el auto. Cuando pasaron nuevamente cerca del árbol, la curiosidad del hombre, del dueño de la granja, fue grande y le preguntó qué había pasado con ese árbol que él había visto algo muy especial. Le recordó la conducta de lo que él había hecho durante el día y que cuando llegó a la casa, él parecía otro hombre. El carpintero le dijo ¡Oh, ese es mi árbol de los problemas! Y comenzó a explicarle y le dijo ¡Sé que no puedo evitar tener dificultades en mi trabajo, tener percances o alteraciones en mi estado de ánimo! Pero una cosa sí es segura. Los problemas de mi trabajo no pertenecen ni a mi esposa y ni a mis hijos. Así que simplemente los cuelgo en el árbol de los problemas. Cada noche cuando llego a casa los dejo aquí. Luego en la mañana los recojo nuevamente porque tengo que solucionarlos. Pero ¿sabes? Lo divertido es que cuando salgo en la mañana y vengo al árbol a recoger mis problemas, no hay tantos como los que había dejado la noche anterior. El dueño de la granja se subió a su auto meditando sobre la estrategia de aquel carpintero para ser más feliz y así evitar contaminar a su familia con los problemas laborales. Entonces él dijo ¡Valió la pena el paseo de este día! Llegó a la granja y se dispuso a seleccionar su propio árbol de los problemas. Y desde entonces cada vez que llega a su hogar lo primero que hace es ir y dejar todos sus problemas en el árbol de los problemas. Así amigos la historia de este carpintero que tuvo un día lleno de problemas pero que al final de la jornada pudo darle una invaluable lección a aquel granjero con su árbol de los problemas. Recuerde que si le gustan estas reflexiones y pensamientos positivos no olvide de suscribirse compartirlo active la campanita para que le lleguen más cuentos con moralejas.